Conectas Podcast. La excusa para perseguir opositores en Latinoamérica. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos mostró el martes su preocupación por el cierre de 1.500 ONGs en Nicaragua. Se trata de la mayor disolución de entidades sociales, ordenada por el gobierno del presidente Daniel Ortega desde las protestas en su contra en 2018. Es profundamente alarmante. Más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años. La agencia francesa de prensa reportaba así la reacción de Naciones Unidas a la nueva medida represiva del régimen nicaragüense. Para conversar sobre lo que pasó allá y explorar lo que ocurre con las ONGs en América Latina, nos acompaña hoy Octavio Enríquez, editor de Conectas. Bienvenido, Octavio. Gracias, Mauricio. Pero es que Rosario Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua, cambió las reglas del juego para la sociedad civil. Ahora los proyectos solo serán aprobados si hay respeto y trabajan con armonía con el Estado. Eso quiere decir que impusieron un bozal a las organizaciones que aún quedan en Nicaragua. Amaru Ruiz, activista de derechos humanos, lleva un dato preciso del cementerio de ONG del Ortega Murillo. Lo que tenemos en términos de libertad de asociación han cancelado alrededor de unas 5.200 organizaciones. Esas son como las cancelaciones. Habían 7.227 organizaciones hasta 2018. Eso te da más o menos el 72% del cierre de todo el espacio cívico que había hasta 2018. La cifra es contundente, Octavio, y habla de una persecución generalizada. Explícanos, por favor, cómo justifica la dictadura esa medida. Por supuesto, han dicho de todo. Lo principal es que este sector lo están reordenando. Los acusan de incumplir con sus obligaciones financieras, pero no dicen que ellos mismos les ponen trabas para que no puedan hacerlo. Y eso desde hace seis años. Es un calvario. En realidad, los Ortega Murillo son alérgicos a la crítica, pero a partir de las protestas masivas de 2018, reprimen argumentando que son víctimas de agresión externa y que ellos defienden la soberanía nacional. Nada más alejado de la verdad, porque ellos son los opresores. Pero contemos de la audiencia en qué consiste ese concepto de soberanía, tan manoseado y manipulado por algunos gobiernos de América Latina. Nos lo explica el politólogo nicaragüense José Antonio Peraza. Peraza es uno de los 222 esgrados de conciencia a los que la dictadura desterró a Estados Unidos en 2023. El término soberanía obedece o tiene un origen latino y básicamente se refiere al poder supremo que se puede tener en X actividad. Y a los antiguos romanos también lo llamaban principatus. Es la capacidad que tiene el Estado de tener control absoluto desde las instituciones políticas en su territorio. Antes iba más allá de las instituciones políticas, pero modernamente la capacidad que tiene la sociedad política de ejercer poder en el Estado o en el territorio dentro del cual ejerce su preponderancia política. Además habría que añadir que la soberanía en realidad reside en el pueblo y la nación. Eso quedó claro desde el siglo XVIII, primero con Rousseau y luego con la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero hoy en día algunos gobernantes le dan a ese concepto una lectura acomodaticia, ¿o no? Así es. Los autócratas latinoamericanos y de todo el mundo se identifican a sí mismos como el pueblo y consideran traidores de la patria quienes se atreven a cuestionarlos. Así buscan desaparecer a las instituciones o manipularlas hasta convertirlas en un apéndice de ellos. Peraza lo tiene claro en el caso de Nicaragua. Escuchemos cómo interpreta la actitud de Ortega. Que yo tengo soberanía y por lo tanto es muy típico de la cultura política nicaragüense. Yo puedo hacer y deshacer con cualquier elemento que esté bajo ese poder de ese Estado. En otras palabras, yo me puedo saltar las leyes, yo las puedo cambiar, yo puedo beneficiarme, yo puedo excluir a otro sector de la población. Pero Nicaragua no es el único caso donde se manipula el concepto de soberanía para perseguir a los críticos. Claro que no. Lo explica bien Jaime Aparicio, expresidente de la Comisión Jurídica Interamericana de la OEA. En primer lugar, en los regímenes bajo populismos autoritarios, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, lo que ha sucedido es que se han fusionado el gobierno, el partido, el Estado y la sociedad en una entidad única. Y el objetivo era, obviamente, ejercer un control hegemónico del poder. En ese contexto, por ejemplo, se hace imposible que se acepte una sociedad civil independiente del Estado y del gobierno. Hay que decir también que las ONGs se dedican a promover la participación ciudadana, la protección del medio ambiente, la democracia y la justicia. Sin embargo, muchos dirigentes políticos parecen empeñados en atacarlas, y no solo los dictadores. Claro. Hace unos días el presidente mexicano López Obrador, el famoso AMLO, le envió una carta a Biden para quejarse del financiamiento de USAID a mexicanos contra la corrupción. Esta asociación tiene mucho prestigio por sus investigaciones periodísticas y López está molesto. ¿Y qué otros avances hay en la región contra la actividad de las ONGs? Yo creo que hay que ponerle el ojo a las propuestas legislativas que quieren controles financieros más estrictos. Algunas le ponen nombres como Ley de Agentes Extranjeros. Nicaragua aprobó la suya en 2020 y allá la llaman Ley Putin porque la copió de una norma similar rusa. Atención también a Venezuela. La Asamblea acaba de aprobar una legislación peligrosa que prácticamente criminaliza a la ONG y las considera fachadas del terrorismo. No se diga más de Paraguay. En el Congreso avanza un proyecto que llaman Ley Mordaza. En El Salvador hay otro proyecto de ese estilo y está listo para que el legislativo lo apruebe cuando Bukele lo decida, porque él controla todos los poderes del Estado. Para describir lo mal que están las cosas, basta con recordar otros dos ejemplos. Bolsonaro en Brasil llamaba cáncer a la ONG y en Bolivia Evo Morales se autoproclamaba representante de la soberanía de América Latina y expulsó a varias organizaciones civiles. Eso muestra que no importa la ideología cuando se trata de atacar a quienes los gobiernos perciben como sus adversarios. Justamente, Mauricio, el experto salvadoreño Napoleón Campos hizo anotar la convergencia, por ejemplo, del discurso de Bukele con el de Ortega, en apariencia ubicado en aceras ideológicas distintas. Puso el ejemplo de cuando El Salvador se negó en tres ocasiones a votar en la OEA para condenarlo a abusos del dictador nicaragüense. El Salvador, curiosamente, presenta pie de página y ya llevamos tres resoluciones de la OEA donde de manera muy hipócrita, no veo otra manera de denominarlo, el gobierno de El Salvador dice en estas resoluciones, cito pie de página, La República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de derecho internacional en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro estado. Algo así como preparándose para lo que le pueda venir. Y no olvidemos que esos gobiernos que reprimen a las ONGs argumentan que ellas trabajan en función de intereses de los países que muchas veces las financian. Y yo me pregunto si estos líderes que se dicen críticos del injerencismo de Estados Unidos y de Europa asumen la misma postura cuando ese financiamiento proviene de China, de Rusia o de Irán. ¡Uh, qué va! Más bien son dóciles. Por eso uno de nuestros entrevistados asegura que los gobernantes son selectivos cuando denuncian injerencia extranjera. La razón es que China, Irán y Rusia no suelen cuestionar a sus socios por derechos humanos. Entonces les conviene. Napoleón Campos critica la actitud sumisa ante esas potencias. Pareciera que cuando se habla de Rusia, cuando se habla de China en estos momentos, allí no cuenta la injerencia, allí no cuenta ningún señalamiento que se haga ni en materia de derechos humanos, ni en materia de crímenes de guerra en Ucrania, ni en materia de destrucción del medio ambiente, ni en materia de no transparencia, no rendición de cuentas. Y volviendo al concepto de soberanía, pues también tiene sus límites. Como cuando México, Colombia y Brasil piden que solo los venezolanos resuelvan sus problemas internos, pero se hacen los de la vista gorda ante la represión de las protestas contra el fraude electoral del 28 de julio. Así es. Y para ello, Aparicio tiene también un mensaje. Y finalmente, respecto a la soberanía, es bueno decir que se olvidan a veces los países latinoamericanos como México, Colombia y otros, que al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática y la propia Carta de la OEA, no recuerdan que hay un deber de injerencia asumido por los propios estados que transnacionaliza la obligación de cumplir con los derechos humanos y los elementos esenciales de la democracia. Esto es notable, Octavio, porque aunque Venezuela y Nicaragua se hayan salido de la OEA, eso no significa que se refugien en el concepto de soberanía para asesinar, encarcelar o perseguir a sus propios ciudadanos sin que nadie pueda evitarlo. Gracias, Octavio, por participar en el programa. Todo lo contrario, Mauricio. Muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.